¿Qué tal? Espero estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal. En esto que se entregó la reseña de esta o de toalette de Jafra, que es la Double Natural Sexy. Esa está en negra. Bueno, ahorita yo la tengo así en edición especial, que fue igual para San Valentín. Viene en 100 mililitros, pero bueno, la pueden encontrar igual la chiquita de 50. Viene en esta cajita. Bastante bonita. Y de adentro, pues es así. Este es el diablito. La que les mostré en el video pasado es el angelito. Bueno, este tiene cuernitos. Es el diablito. Y trae aquí así, como, son como unos labios, algo así en el papel. Es que aquí se ve más claro en la cajita. Son como unos labiecitos. Esto igual es así como de plastiquito del que se cae. Y bueno, la tapita es así. Y la clásica, pues la botellita es toda negra. Bueno, es un eau de toalette. A pesar de que es eau de toalette, la verdad es que esta dura bastantes horas. Es una fragancia bien rica. Yo creo que muchas ya la conocen. Y también muchas me han dejado en comentarios que esta les gusta más que la rosita. Les voy a decir qué notas tiene. Tiene notas de frutas tropicales, caña de azúcar, almizcle y maderas preciosas. La verdad, bueno, les puedo decir que las notas destacadas en ellas son las notas tropicales, de frutas tropicales. Es muy rica. No sé, me recordó un poquito al tang, sub tags, un set, algo así, de escada. Un poquito. Por el tipo de notas que tiene. Perdón. Aquí ya tiene así como notas de mango y cosas así como piña y coco. Y esta no sé, creo que son puras frutitas las que huelen. A mí me gusta bastante. No es nada agobiante. Es ideal. Yo creo que dicen que es para más de noche, pero la verdad es que yo la... Yo sí la usaría durante cualquier hora del día. Porque no tiene así como notas pesadas muy de vainilla o cosas así. Es muy rica, la verdad. Bueno, pues espero la puedan checar las que no la conocen. Y espero les guste mucho la fragancia porque es muy rica. Y pues igual si la encuentran en promoción, mucho mejor. Y pues espero les sirva la reseña. Nos estamos viendo en el siguiente video.